Juego amigos, miren Estamos en Mattel Estamos en vivo Y me da mucho gusto estar aquí Y vamos a mostrarles bien rápido Que es lo que se está presentando Y por qué les digo que lo vamos a mostrar bien rápido Porque ahorita esto es el en vivo Y nada más es para que se den una idea Lo demás, ya más a detalle Tendrán que ver nuestras cápsulas Dentro de Youtube, dentro de Facebook Porque vamos a tomar A detalle cada una de estas cosas Bueno, aquí está la línea Superstars Con las chicas, aquí tenemos las nuevas figuras De DC, y esto va a incluir El Build a Figure Que va a ser, ni más ni menos que Clayface Que está arriba, todas esas figuras lo van a hacer Tenemos nuevas cosas de Batman Que es la nueva línea Para este año, Batman, Batman, Batman Y lo tenemos en distintas Escalas, distintas Presentaciones, y lo más interesante De estas figuras Que están muy bien articuladas 11 puntos de articulación en ellas Y aquí está la nueva de Imaginex Con la baticueva Y aquí están las nuevas chicas De DC Superhero Girls Que tienen una función bien chida Sobre todo estas Estas, rápidamente les digo Que estas vienen en su traje de día Y se pueden intercambiar a su traje de superhéroes Y está muy padre la transformación De la línea de Jurassic World Aquí está, esto es de Power Wheels Que es el vehículo para que uno pueda montar Tenemos en Imaginex también lo nuevo de Jurassic World Y este Rex que está de No, Mouse Mickey Dicen por ahí Y bueno, esto que es el Camigami Robots Que son juguetes interactivos Funcionan con la aplicación Y también tienen colores y otras cosas Bueno, a ver Vénganse para acá Aquí va a haber una nueva caricatura Que se llama Sony Day Que es una chica que Tiene un salón de belleza Y entonces aquí hay varios Bueno, están las muñecas Y sus accesorios Y este por ejemplo Este con la plancha Puedes cambiar el color del cabello A la chica Aquí está este Mac De este De Cars Y básicamente el trailer La caja del trailer Se convierte en este playset Y además puedes jugar con Con Mac aparte Y ahora que tenemos Lo de Jurassic World Tenemos un buen de cosas Este Este juego para el huevo Que va y cambia Varias veces El accesorio La máscara Que esta reacciona Si te la pones Tú puedes prácticamente Mover la boca Del 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 Velociraptor Es una cosa Muy divertida Este es el nuevo T-Rex Que está genial Porque este Puede comer muchos Tanto vehículos Como dinosaurios O como personas Y este Se los puede digerir Aquí están los nuevos Radio Control La esfera Que con este Control Podemos Controlar el movimiento Este De rotación Así como la dirección Este es el nuevo dron Que también Se levanta Y da vuelta Son los nuevos Este Figuras Que cada uno De los dinosaurios Está en escala Dentro del mismo universo Este es el villano De la película Y este es el nuevo T-Rex Que tiene una función De movimiento Bien bien padre Bueno Ahora que más Les vamos a mostrar Seguimos entrando A ver si no se corta La transmisión Porque aquí está un poquito Falta No es muy buena señal Estamos presentando El regreso de Polly Pocket Con una nueva animación Entonces tenemos A la Polly Pocket Original El tamaño De Polly Pocket Que va a tener Este Nuevamente Los play sets Como eran antes Solo que ahora Bueno Se va a ver así Pero va a ser Va a tener La modalidad A ver Aquí están Las monitas Sino que Bueno Estos son los prototipos Pero por ejemplo Esto es como De una goma Entonces Con cada una De las etiquetas Que tengan Como estas Se van a poder Adherir a ellas Entonces bueno Estos son los prototipos Esto va a salir En otoño Y viene la nueva caricatura De Polly Pocket Donde A ver si me puedo Aventar esta explicación Acá Donde Miren Aquí está A ver Me voy a pasar para acá A ver Véanme Véanme Se supone que aquí está Polly Pocket De tamaño natural Porque la nueva caricatura Así va a funcionar Polly Pocket Entra a su A su A su Este A su armario Y pongan atención En esta parte Del 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 De su librero Eh Se convierte En la pequeña Polly Pocket Tiene su nuevo carrito Y entonces Es cuando ya entra Al mundo Para ser este De tamaño pequeño Este 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 aditamento nuevo Se convierte En En la explicación De por qué Ella es grande Y por qué Es este Pequeña ¿No? Entonces Vamos a A regresarlo como estaba ¿Verdad? Ahí está Bueno Y este Aquí están las Enchantimals Que son Bueno La nueva La 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 nueva Serie Este Que estará presentándose Durante este año Aquí están las nuevas figuras Cada quien viene con su representación De un animal De Mega Construx Les vamos a presentar ahora Lo nuevo que viene Aquí están los Pokémones De Mega Construx Tenemos los nuevos Halo También tenemos Lo nuevo de Call of Duty Les repito Esto es un vistazo Muy rápido Después Con calma Vamos a tener Paso a paso Mucho de estas Muchos de estos Estas estaciones Explicadas Pero Eso es para que vean Después el contenido Del programa En Youtube Y bueno Aquí está lo de Thomas and Friends Que Pues están presentando Nuevos Nuevos carros Más que nada Y este nuevo Esta nueva pista Que Pues es un poquito Como lo mismo Es motorizado Y ahora tienes un nuevo escenario Básicamente De eso se trata Vean esto De Hot Wheels Que esto va a estar disponible También a finales de año Esto es el nuevo Rocket League Que comprende Toda la estructura Este De plástico Los autos Se van a cargar aquí Más o menos Va a tardar 15 o 20 minutos Para 15 o 20 minutos De juego Y pues con Un app Que vas a controlar Con un smartphone O una tablet Este vas a poder Controlar Los carros Y aventarte Tus Tus duelos Acá Y esta nueva Pista Que se llama Este Bueno Esta nueva Hot Wheels Que es el Augmoto Es esta nueva Pista Que está Bien padrota Porque además Está bien grande Aquí tiene unos Aceleradores Pero eso no es todo Sino que aquí Tienes acceso A realidad virtual Con un app Y vas a poder Echar como Contraataque Con tu compañero Y le vas a poder Aventar bombas Y cosas así Ahora tenemos El track builder Vamos a tener Una caja Que mira Esta aquí abajo Aquí abajo Esta Este va a ser El play set Así se va a vender Como esta caja Y esto se va A desarmar Y se va a convertir En esta Como Cartaforma De carrera Este set De juego Para que Este Puedas Aventarte Estos cosas Y como siempre Con las 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 extensiones Originales Puedes crear Las Los juegos Como tu quieras Este también es nuevo Este es Bueno De la parte de Connect Track De todo se conecta Tenemos esto Que es este Son varios Este Motores Para que puedas Tener Muchas competencias Hot Wheels 7 Pues un poquito Más de lo mismo Y ahora Este Este año Se están celebrando 50 años De la primera Aparición de Hot Wheels Y vamos a tener La lista De los 16 originales Y justamente Como aquí Se celebran Los dulces 16 Pues estamos hablando De los dulces 16 Que son los primeros modelos Estos ya van Estos van a estar A la venta A partir de mayo Y están celebrando Todos los detalles De los primeros Hot Wheels Como por ejemplo La rueda Este El detalle rojo En las ruedas Y aquí están Les vamos a mostrar Como se van a ver Algunas de las ediciones Especiales Del 50 aniversario Que están justamente aquí Todas llevan El número 50 Estas algunas Están en color mate Otras en colores Originales Pero llevan el distintivo De 50 años Y eso es lo que Viene de Hot Wheels Para este año Vamos con Barbie Rápidamente Y Barbie Está Presentando En la línea Fashionistas Bueno Las cosas más importantes Nuevos colores de piel Este es Un color así como Como este Tostado Este es el tono De piel más oscuro Que han logrado Hasta el momento Y el tono De piel más claro Que se ha logrado Hasta el momento Y ahora Barbie Va a tener En la línea Fashionistas Licencias Vamos a tener Por ejemplo Ahora la licencia De los cariñositos Tenemos licencia De este De Nintendo Aquí está Lo de mi villano favorito Despicable Me Y va a haber Este Algunas otras También por ejemplo Aquí luego luego Sanrio Que es este Hello Kitty Y esto ya viene Licenciado ahora Con la línea Fashionistas Aquí está La parte de Barbie Crayola En donde lo más Importante Es que la ropa Tú puedes jugar Con colores de Crayola Y tenerlo De la línea De tú puedes Hacer lo que quieras Barbie Ahora se vuelve En apicultora Ahora es una Doctora Pero ahora es Del maternal Sigue siendo La maestra Y ahora veterinaria La nueva línea De deportes Ahora Barbie Es beisbolista También es granjera Ya tiene su Tractor Y es Ahora Tiene ya su consultorio Médico Que es esa Ambulancia Que se ve arriba El playset Se abre así De esta manera Y que más Tenemos por acá Claro La nueva Serie animada De Barbie Que se llama Dream House Adventures Ahí está un poco La animación Como se está viendo Es el nuevo Playset Con la La camioneta Que se ve allá Con la playa Y bueno Pues todos los Aditamentos Y además Barbie va a tener Salón de belleza Y el supermercado Para que Las niñas puedan jugar Y ahora también Está la parte De la La cocina Porque Por qué no Barbie también Le va a entrar A esta onda De como del Master Chef Aquí está La cocina Y mucho de esto Tiene integración Con una especie De masa Tipo Play Doh Donde tú puedes crear Aquí están tus brócolis O puedes hacer tus hamburguesas O tus papas Y la estufa Por ejemplo Aquí tiene Tiene colores Se prende la La hornilla Trae sonidos Y este Bueno El horno también Interactúa Y bla 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 Entonces Esto es todo lo que está Nuevo con Barbie Y Pues prácticamente Ya acabamos El recorrido Aquí Estamos Mostrándoles Muy muy rápido Todo lo que se ve Aquí en Mattel No les vamos a mostrar Nada de Fisher Price Aquí están los Mechards Que es una nueva Animación de YouTube Y por qué no La evolución Del juego Número 1 Que es 1 Ahora tenemos El juego Que se llama 2 Entonces Nuevos juegos de cartas Esto ha sido todo Desde la Showroom De Mattel Muchas gracias Por acompañarme Este Compartan el video Por favor Y no se despeguen De juegos Juegos y coleccionables Que de aquí Para el real Vamos a estar mostrando Mucho De lo que se vio aquí A detalle Este Para que Pues tengan Bien a bien La información Que solamente verán aquí En juegos, juguetes y coleccionables Pues yo soy Ricardo Méndez Y desde la Toy Fair En Nueva York Me despido De este en vivo Y Seguimos Juegos, juguetes y coleccionables